Yael tenía sus mañas y, no, me encantaba eso. Primero que nada, Yael se me hace una persona muy arrogante. Ir a besar al logo de Dextatlón, que fue alguien que estuvo aquí por muchas trampas. Se me hace una tontería el que nos haga ahí justo a Lili, a Pato y a mí una mención y a Fogel se lo olvide, cuando a Fogel siempre lo elegía y a Fogel casi siempre le ganaba. Portistas de todo tipo, todo tipo, un Andrés Fierro, un Patito, una Lili, las que se fueron, ustedes. El hecho de cómo se despidió, pues a mí no se me hizo de mala manera. Yo la verdad con Yael llevo una relación muy buena, bueno, llevo una relación muy buena, la verdad es que nunca he tenido problemas con él. Es una persona que tengo fuera de mi radar, no me interesa ni siquiera tenerla como rival, no se me hace un digno rival.